¿Hijas, ya terminaron la tarea? En esta cama, las hermanitas Melisa y Melinda Tepale hacen las tareas escolares, pasan el tiempo y, por supuesto, también hacen las travesuras propias de su edad. Jugamos. Unas veces brincamos, pero luego nos dicen que no, porque se rompe y ¿cómo vamos a comprar otra cama? Una amenaza que angustia a esta pequeña de nueve años, porque hace apenas un mes que su madre, Rufina Pérez, con mucho sacrificio, pudo juntar un dinerito para comprar prácticamente el único mueble que cabe en esta habitación, donde vive junto a sus cuatro hijas. A dormir, ya vamos a dormir. Rufina confiesa que a la hora de dormir, ella prefiere quedarse en el piso y dejarle la cama a sus cuatro hijas, que se las arreglan para poder dormir juntas. ¿Cómo van a dormir mis niñas en el piso? Eso no puede ser. Cuenta esta madre de 39 años que las desgracias comenzaron cuando a su esposo le dio un derrame cerebral y no pudo volver al trabajo de la construcción. Desgraciadamente, el sueldo semanal de 280 dólares de la inmigrante no era suficiente para pagar la renta en el apartamento de dos dormitorios, donde hasta hace un año toda la familia vivía felizmente. Que yo me atrasé de lo de la renta, el señor me llevó a la corte y pues perdí mi apartamento. Mucha gente me decía, no te salgas, no te van a hacer nada por las niñas. Pero pues yo el temor digo, ay, no, ¿qué tal si me sacan 10 horas de la noche con las niñas? ¿Dónde voy a andar? Ese fue mi temor también yo. Finalmente, Rufina abandona el apartamento. Una decisión que lamentó, porque desde entonces han estado viviendo sin el papá en distintos cuartos, compartiendo la cocina y baño con otros inquilinos, que al poco tiempo de convivir con ella y las cuatro niñas, se quejan de que son demasiadas personas. Ahorita ya me pidieron el cuarto, ¿dónde yo voy a ir con estos frillazos? Es por eso que en estas fechas navideñas para Melisa de 10 años, los regalos o un arbolito de Navidad no son lo más importante. Aparte que estemos con nuestra familia. Un anhelo ferviente que comparte su hermanita menor, quien no pudo evitar las lágrimas, porque extraña su hogar y la magia de unas fechas que disfrutan sus amigos del colegio, pero que parecen haberse olvidado de ella. Sus padres, cuando llegan a Navidad, le compran lo que quieran. Los hombres dicen que tienen una casa grande, que pueden hacer lo que quieran. Pero por más empeño que ponga Rufina para salir adelante, su sueldo de obrera en una fábrica de cosméticos, a la par que cubre las necesidades básicas de sus cuatro hijas, no la alcanzan para ahorrar para el depósito que necesitaría para buscar algo más cómodo y grande que este cuarto. Ante esta realidad, este inmigrante se aferra a su fe y la esperanza de un milagro. Mis deseos es que me pudieran ayudar con un apartamento, es lo único que pido para mis niñas, para que tengan su comunidad, su cama, porque yo desgraciadamente yo no lo puedo ayudar. Me pongo triste porque pues no tengo dinero para dárselo a mis niñas. Mientras tanto, aprovechan cada oportunidad que tienen para salir de su cuarto y utilizar la cocina para compartir una cena y ese amor que solo puede brindar el calor de una familia. Yo le digo esta tarde a esta familia que donde quiera que estén, lo importante es que siempre estén juntos y yo sé que eso que anhelan en su corazón les va a llegar. Tengan fe de que así será. La dueña del lugar ya le notificó que tiene que desocupar el cuarto lo antes posible y ella teme que puedan separarla de sus hijas. Así que si usted quiere ayudarlas, puede llamar a nuestra línea de ayuda al 305-471-4219. Tenemos un público muy generoso y sabemos de que esa ayuda muy pronto le va a llegar.